qué tal jóvenes bienvenidos a mi canal nuevamente soy el arquitecto Raúl Huizar y esta vez les quiero mostrar cómo insertar vídeos en bloques de Lumion o en televisiones de Lumion por ejemplo aquí en este render que ustedes están mirando en sus pantallas quiero que al momento de producir la película quiero que se vea que está corriendo un vídeo en la televisión entonces para hacer esto me voy a ir en el modo de construcción doy clic ahí me meto a trabajar y si ustedes se dan cuenta automáticamente están corriendo un vídeo que yo ya había predeterminado en este bloque de televisión este bloque de televisión es un modelo que yo importe de SketchUp entonces yo puedo editar lo que está mostrándose en la imagen en este caso quiero mostrar un vídeo si escojo la brochita o el botecito de pintura de materiales y me acerco donde está la pantalla si se fijan automáticamente se pone amarillo y es porque me da la opción de yo escoger lo que quiero mostrar pero sin embargo no voy a ir aquí en biblioteca de objetos en los bloques predeterminados de Lumion y voy a ponerme aquí donde dice colocar y voy a insertar una televisión que viene ya predeterminada de Lumion si escojo otra vez materiales si se fijan no me da la opción de yo cambiar el fondo ahí se ven unos edificios entonces no me da la opción vamos a escoger otra biblioteca vamos a poner hasta que se ve fondo negro a ver si funciona escogemos materiales me pongo cerca de la televisión y no funciona entonces es porque los bloques predeterminados de Lumion no nos da esa opción al menos en los que yo he insertado e insertado entonces nos damos nuevamente aquí donde dice materiales le doy clic ahí se pone amarillo y me abre esta ventana que dice estándar aquí aparece el icono de película vamos a darle doble clic ahí y se me abre esta otra ventana que me manda al archivo que yo quiero insertar y en este caso voy a poner el clip número 2 un clip al azar lo seleccionamos le ponemos open o abrir esperamos a que lo cargue Lumion entonces ese es otro clip que está corriendo se fijan en un avión una muchacha en bicicleta por ahí una persona hablando en teléfono ya insertado el bloque nosotros podemos trabajar como cualquier otro objeto podemos escalarlo vamos a darle clic en modelos importados porque este es un modelo importado lo seleccionó y lo escaló un poquito no que se vea como que pantalla de buen tamaño acorde a al cuarto está de un buen tamaño lo movemos un poco lo centramos ese es el vídeo que insertamos es como se ve cuando producimos la película o el producto final les voy a enseñar otro render que yo hice de otra casa donde ya se está está corriendo el render y se ve la televisión mostrando un vídeo esta es la recámara principal entonces se ve ahí paso servidor tocando el bajo por si no sabían yo tocaba el bajo o toco el bajo eléctrico tocaba hace muchos años pero ahí me quedan unos recuerdos de algunos vídeos que me tomé y pues ese es el vídeo que se ve cuando uno está haciendo el render bueno jóvenes les voy a compartir el bloque de esta televisión en la descripción para que ustedes la descarguen de mi google drive y lo inserten en sus archivos de lumion y también inserten los clips que ustedes quieran se despide a su amigo el arquitecto Raúl Guizar no olviden suscribirse darle like y nos vemos en el próximo vídeo Raúl Guizar arquitecto compartiendo el conocimiento gracias 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 gracias